Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Aquí estamos yo, Iván Angulo, y bueno, no está acompañado mi linda esposa Yahaira, pero sí está un amigo aquí, el hermano Carlos Aburto. Es un hermano que pertenece a mi barrio y lo tengo aquí hoy como invitado porque vamos a hablar de un tema muy especial que es la obra del templo, qué son y la importancia del templo. Es algo que le hemos mencionado a ustedes que vamos a hablar en los últimos episodios. Pero antes de comenzar, quiero primeramente darle gracias al hermano Carlos. ¿Está bien si te digo, Carlos? Por supuesto. Ok. Si no, hermano Aburto. ¿Cómo se llama? Si me dices Carlos, yo estoy perfectamente vivo. Bueno, voy a darle tiempo para el hermano Carlos para que se pueda presentar, introducirse. Ya ves, ya estoy fallando. Pero no, su tiempo para que se pueda presentar. Bueno, mi nombre es Carlos Aburto. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad que le iba a preguntar al hermano Angulo o a Iván, que es el conductor de este podcast. Le iba a preguntar de qué me tengo que arrepentir para que me invites a tu podcast. Y bueno, quizá yo soy más conocido o más bien mi esposa es más conocida. Soy el esposo de la hermana Reina Aburto. Algunos de ustedes la conocerán tal vez, pero no vamos a hablar de ella hoy. Y no, pues antes que nada también quiero dejar bien claro que soy un miembro de la iglesia común y corriente, que estoy en la lucha. Soy un pecador promedio que me estoy tratando de arrepentir y no soy experto en el tema del templo. Creo que no soy experto en ningún tema de la iglesia. Estoy aprendiendo como todos nosotros. Y algunas cosas que quizá sé o algunas cosas que he aprendido, me gustaría compartirles aquí por este canal. Yo nací en México, pero me considero ciudadano de las Américas, del continente americano. Me dedico a la traducción. Tengo tres hijos y pues ahí con la familia estamos tratando de salir adelante como todo el mundo. Gracias, gracias, hermano. Y bueno, gracias por aceptar la invitación de venir. Yo me estoy esforzando por invitar a muchos de mis amigos conocidos para que puedan ser invitados. Porque me gusta poder tener una conversación con amigos acerca de diferentes temas. Creo que todos podemos aprender del uno al otro. Algo que yo me voy a esforzar en este episodio es de no decir verdad, la palabra verdad. Porque ya me han regañado, me han dicho que yo digo mucho la palabra verdad. Entonces ya voy diciendo cosas varias veces. Mira, yo sé de gente que trabaja con el micrófono que supuestamente son profesionales y pues también tienen esos, esas cosillas que todavía no, este no terminan de bajar bien. Así que estás en buena compañía. Bueno, este episodio yo he estado ya animado para, emocionado para hacerlo porque un primer evento para los que están escuchando. Aquí en Oram por fin ya nos dieron nuestro primer templo de Oram. El templo de Oram es muy hermoso, lo acaban de dedicar. Probó ya tiene dos, entonces ya nos tocaba uno aquí en Oram. Entonces yo diría, bueno, sería buena oportunidad de hablar de los templos. Y por qué hay templos, qué son los templos. Hay muchas personas que tal vez son, no son miembros, que nos escuchan y dicen por qué los mormones construyen templos, por qué son tan bellos, por qué gastan tanto dinero los templos. Creo que es una buena oportunidad para explicar esas cosas y hablar de la importancia que tienen los templos para nosotros. Primeramente, los templos para mí personalmente son, han sido el centro de mi vida, tanto en mi juventud, tanto como hoy en día. En mi juventud, mis padres nos llevan al templo de Los Ángeles casi cada otro domingo. Si no íbamos con investigadores, íbamos con casi todo el barrio, íbamos a ver la película de la profeta de la restauración. Y llevábamos pan dulce, chocolate caliente, y ahí estuvimos disfrutando un buen tiempo en el templo de Los Ángeles, en el centro de visitantes. Ahora ya de casado, mis visitas al templo han sido para poder calmar las peleas. Las peleas son pleitos que mi esposa a veces tenemos. Cuando estábamos así de desacuerdo, vamos al templo. Aunque, por lo menos para sentarnos enfrente del templo y sentir el espíritu y se resuelven los pleitos rápido. Pero los templos han sido el centro en la vida de muchos miembros de la iglesia, tanto como antiguo, tanto como hoy en día en los tiempos modernos. Pero, hermano, cuéntanos, ¿qué son templos? ¿Por qué construimos templos? Pues mira, hay tantas cosas que decir. Fíjate que a fines del año pasado, el Ed de Petnar le estaba hablando a un grupo de miembros de la iglesia y, entre otras cosas, les dijo que lo que a él le gustaría, y estamos hablando de alguien a quien sostenemos como profeta, vidente, revelador. Y él estaba diciendo que a él le encantaría que la nueva generación creciera escuchando más la frase, la casa del señor, en vez del templo. Fíjate que, como bien sabemos, creo que en todos los templos de la iglesia, cuando uno llega al lugar donde está el templo, este dice, este templo de la ciudad tal, ¿no? Por ejemplo, si llegas al templo de Las Vegas, este dice, este templo de Las Vegas, Nevada, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero cuando llegas, cuando te acercas y estás enfrente del edificio, dice, la casa del señor, santidad del señor. Al revés, ¿no? Es este, este, dice, santidad del señor, la casa del señor. Este, y entonces creo que cuando uno escucha la casa del señor, este, este, creo que también la, la palabra templo tiene un cierto poder. O sea, cuando uno escucha la palabra templo, yo el término templo lo relaciono con la palabra templanza, que, que quiere decir, este, este, que se refiere, este, un espíritu de calma, de, de, de actuar de forma tranquila y es con cordura, bien. Este, y entonces la palabra templo tiene en sí un cierto poder. Este, pero qué tal cuando, cuando usamos el término la casa del señor. Ya cambia. Como que cambia, ¿no? Y este, y entonces eso es lo que el Ed de Penner le está diciendo este, este, este grupo de miembros. Y creo que es para todos nosotros, ¿no? De que, de que qué tal si comenzamos a usar más la frase, la casa del señor. Este, este, creo que también en cierto sentido, cuando, cuando decimos templo, nos estamos refiriendo más al edificio. Ajá. Este, al, este aspecto físico del, de, este, del asunto. Y cuando decimos la casa del señor, estamos hablando de lo que sucede adentro, ¿no? Y este, y este, y este, creo que eso, que eso podría marcar cierta diferencia. Es, es igual cuando hablamos acerca de la expiación de Jesucristo. Muchos, especialmente yo creciendo, decíamos la expiación. Seca, es que quitamos a Jesucristo de la expiación. Ajá. Aunque no tiene nada mal, pero es, es como lo referimos. Entonces, yo creo que sería bueno, yo creo que tiene mucha razón Albert Bednar, que mis hijos deben crecer escuchando a veces el templo, la casa del señor. Porque ya no son, vamos a ir al templo, es, vamos a ir donde está el señor, donde está Dios, donde está Jesucristo, donde está el Padre Celestial. Entonces, tiene de frente como, igual, van a pensar de una manera muy diferente a escuchar, oh, el templo, es un edificio. Aunque es sagrado, pero, tiene una diferencia. Sí, claro, este, y, bueno, este, volviendo a la, a, a la pregunta, la pregunta original, en cuanto a los templos, ¿qué son, no? Este, este, bueno, este, sabemos que los templos son, eh, o la casa del señor, este, son lugares donde los miembros, este, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días, eh, realizan convenios, realizan, eh, realizan ordenanzas. Este, por ejemplo, este, eh, los miembros, eh, es generalmente, este, una tarea que le, que hacen mucho los jóvenes, este, es de que ellos, este, realizan bautismos por personas, eh, realizan bautismos en nombre o a favor de personas que ya han muerto, este, para que las personas tengan la oportunidad de, de escuchar el evangelio de Jesucristo al otro lado del velo, o sea, en el, en el lugar donde se encuentran después de haber vivido en este mundo. Este, también, este, realizan, es confirmaciones después del bautismo en, eh, en beneficio o en nombre de estas personas, este, fallecidas, este, y, este, también, este, los miembros vamos y, este, realizamos convenios, eh, de más nivel, de un nivel más alto, este, convenios más elevados, este, pero fíjate que en lo que, en lo que me gustaría, este, concentrarme y en lo que me gustaría hacer, este, hincapié en el final de, en el final de mi comentario para responder tu pregunta, es de que, eh, fíjate que, que hablando del Templo de Orem precisamente, eh, fíjate que, este, que los que, los que vivan o los que conozcan esta zona, este, el Templo de Orem se encuentra del otro lado de la autopista de la, de la Universidad de Utah Valley, y entonces, cuando uno cruza la Universidad de Utah Valley, de, de este a oeste, este, conforme uno baja, porque está, este, más o menos de bajada, conforme uno baja, por en medio de los edificios de la, de la Universidad de Utah Valley, este, uno puede ver el Templo. En la noche, es una vista espectacular. Y, entonces, lo que me encanta de esta vista, cuando uno, eh, cuando uno, cuando uno cruza, eh, la Universidad, el campus, es de que uno, es, que uno se encuentra en una institución de, de educación superior, y uno está viendo la institución de educación superior que el Señor nos ofrece a los miembros de la iglesia. Y, este, que en realidad se le ofrece a todo el mundo, este, por en particular a la que los, eh, una, este, una, este, una educación superior a la que los miembros tenemos acceso, este, este, y la cual nos ofrece el Señor. Bueno, tiene que haberse visto, ya me dio curiosidad. Ah, eso, eso es interesante. Porque sí, sí, realmente, cuando yo, ah, le estaba enseñando a una hermana, porque se estaba preparando ella para recibir sus investiduras, le dije que la casa del Señor es, el templo, es un lugar de aprendizaje, de, 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 donde recibimos conocimiento. Entonces, es un lugar de, de, de una institución de aprendizaje, de estudio, de cosas celestiales, de cosas que necesitamos saber para poder regresar con nuestro Padre Celestial. Ah, algo muy interesante es que a veces cuando uno, bueno, lo que quiero decir es que muchas veces en las Escrituras siempre hablamos, ah, se refiere, cuando hablamos de Dios o el árbol de la vida, hay un brío, hay un brío que tiene. Jesucristo siempre cuando él aparece, ahí, viene como este brío, con su gloria. El árbol de la vida también tenía su gloria, los ángeles tienen su gloria, tienen su brío. Hay una luz. Entonces, es interesante que me gusta que con el templo, en la noche, tiene este brío, esta luz. Es como un farro, un farro donde nos podemos encontrar. Cuando estamos en la oscuridad, nos podemos orientar, nos podemos orientar hasta donde debemos, tenemos que ir. Y mi misión se vive en Honduras, en Comayagua. El templo de Honduras lo pusieron en un como, no sé en español, un hill, una... Sí, este, lo conozco, el templo de Tegucigalpa está, está, está en un lugar alto. Ah, un lugar alto. Entonces, no por dentro de parte de la ciudad que estás, lo vas a ver. Sí. Entonces, yo, donde sea que yo estaba caminando en la noche, podía ver el templo. Entonces, podía ver, ahí está mi... Ahí está la seguridad. Estaba en una ciudad donde había mucho peligro, pero ahí en el templo está la seguridad. Entonces, era un farro que uno te da como ese, como, ok, estás bien, estoy bien. Y realmente necesitamos eso hoy en día, especialmente en nuestra jornada hacia nuestro Padre Celestial. Necesitamos ese farro donde podemos recibir ese guía o retención, tanto en conocimiento, también tanto como físico, yo digo. Hay algo que uno siente físico también cuando va al templo, siente como paz. Entonces, yo recuerdo un hermano dijo que cuando uno va al templo y sale, dice, ah, vamos a regresar a la realidad. Pero estamos dejando la realidad para regresar a lo que no es realidad, yo digo. Porque nosotros vivimos con el Padre Celestial y ese es el futuro que tenemos. Un día vamos a estar ahí con él otra vez. Fíjate que, con respecto a lo que dijiste al principio también de que, no sé si lo dijiste antes de que comenzáramos a grabar, pero, este, con eso de, de que las, de que las cosas del templo, este, son sagradas y no secretas. Este, creo que, que quizás es importante, este, poner bien claro eso. Este, las cosas del templo no son secretas, sino sagradas. Y, y este, a veces muchos pensamos que debido a que son sagradas, no podemos hablar de ellas. Lo cierto es de que, este, podemos hablar de las cosas sagradas con respeto, con el debido respeto que se merecen las cosas sagradas. Hay ciertos detalles que se llevan a cabo en, en, en el interior del templo, los cuales, en el interior del templo, nosotros hacemos convenio de no revelar, de no, de no, de no divulgar, de no hablar de ellas, este, fuera del templo. Este, y, y este, incluso puede que muchas veces, incluso dentro del templo, no hablemos de esas cosas sagradas. Es, 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 es porque, no sé, este, porque estamos aprendiendo, porque nos falta, este, es porque, porque entramos y, este, salimos a la carrera, y en vez de, de conversar con nuestras, con nuestros familiares, o con las personas con las que vamos al templo, de las cosas que sentimos, de las cosas que vimos, este, este, pues no las hablamos, y cuando salimos, este, pues tampoco las hablamos, porque pensamos, este, que no podemos hablar. Pero, pero, pero sí podemos hablar, y creo que deberíamos de comenzar a tener la intención de hablar de las cosas del templo, o de la casa del Señor, de las cuales sí podemos hablar, este, este, afuera del templo, porque, este, porque todo lo que se hace en el templo está basado en las escrituras, este, hay muchísimas cosas que la iglesia ha puesto en el sitio de la iglesia, por ejemplo, a, este, ahí en el sitio de la iglesia se pueden ver, este, se pueden ver las ropas que vestimos en el templo, no son ningún secreto, son sagradas, pero se muestran con el debido respeto que se merecen. Exacto. Y se, y se, y se explica la función de esas, de esas ropas con el debido respeto, con todo, y que son sagradas, no son secretas, son sagradas y se tratan con un lenguaje sumamente respetuoso. Es cierto, y hablando de ropa y cosas que hay que demostrar respeto, hay muchas culturas que también tienen su ropa, que también ellos muestran un nivel de respeto, y cuando alguien que viene de afuera no demuestra ese respeto, se enojan, porque es sagrado para ellos. Igual, pedimos a los demás que, que están conociendo la iglesia, que tratan las cosas del templo con respeto, porque tal vez ellos no entienden, pero eso se les enseñan, tal como si tú vas a cualquier otro país, hay cosas que ellos, su cultura es sagrada para ellos. Pero, si no aprendemos, no vamos a saber cómo tratarlo, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, creo que igual tiene esa misma similitud, ¿verdad? Algo muy interesante es que la iglesia, desde que yo estaba creciendo chiquito, trataban de no hablar mucho del templo, pero durante los años, los hermanos, como las autoridades generales, han esforzado por quitar ese como si tradición, de, de, de guardar las cosas del templo secreto, de, hay que hablarlos, como tú dices, y especialmente la juventud que van a entrar al templo, a veces tienen miedo de lo que va a pasar, porque sus padres no les enseñan. Entonces, entran como, ¿qué rituales vamos a hacer? ¿Qué cosas van a hacer? Entonces, no entran con esa confianza y con esa preparación que ellos necesitan. Y, incluso, yo espero que tenga la oportunidad de poder ayudar a mis hijos a aprender del templo y saber, ok, es lo que hacemos en el templo. Estas son las cosas que se enseñan. Y enseñarles con las escrituras, porque casi todo está en el Antiguo Testamento. Todo está ahí. Es como, no es escrazo. Sí, hay, hay muchas cosas. Este, bueno, este, de hecho, hay, hay mucho de la doctrina del templo, de los templos, de la Casa del Señor, este, de los, de los tiempos modernos, este, que también se encuentra en el libro de Doctrina de Convenios. Este, quizá una cosa muy importante que, que se encuentra en este libro, es, es, este, la promesa que se nos hace de que los que entren en el templo, que sean de corazón puro, pueden ver a Dios. Y este, y este, y este es una, y, 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 este es un concepto que, que los profetas, este, del cual los profetas, este, han hablado, los profetas modernos, de que, de que, de que, de que, que en sí, este, el hecho de, el hecho de ver a Dios, este, no lo, este, no lo debemos de tomar de forma literal, sino que, eh, la, la constante ida al templo, la preparación para entrar en el templo, la, la preparación para entrar al templo cada vez que vamos, bueno, este, este, también debo de, de comenzar a practicar, este, 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 es decir, la Casa del Señor. Este, la, sí, adelante. Perdón, no puedo cortar. O sea, tienes algo como, yo siempre lo he pensado literalmente que íbamos a ver a Dios en el templo. Pero hay otra escritura en los 15 convenios, dice cuando se, no sé si es en sección 121, pero donde hablan cuando uno usa, o usa el sacerdocio, uno va a ver la gloria de Dios en los, los ordenanzas. Entonces, yo pienso que, ¿cómo, cómo, cómo vamos a ver la gloria de Dios en las ordenanzas del sacerdocio? Pero ahora ya lo entiendo que es, es en todos los bendiciones que uno ve, en cómo lo que, las personas cambian. Y creo que es la misma manera cuando vamos al templo que vamos a ver Dios, tal vez en cómo Dios nos cambia, tal vez en, en los cambios que pasan en nosotros. No sé cuáles serían esas maneras, pero creo que es algo similar, ¿verdad? Sí, sí, este, este, solamente quiero, este, quiero repetir que no me considero un experto en el, en el tema de los templos de la Casa del Señor. Estoy aquí, es simplemente como un miembro, como un miembro corriente, que simplemente deseo compartir algunas cosillas. Este, con respecto a eso, yo creo que, eh, este, creo que nuestra, nuestra meta, nuestro, sí, este, nuestra meta, nuestro deseo, tal vez, debe ser que, que debemos de, debemos de ser fieles en nuestra asistencia a la Casa del Señor y debemos de tener cierta, este, cierta mentalidad de que nuestra esperanza debe ser que Dios se manifieste en nuestra vida. O sea, este, este, de que, este, esa es una forma en que nosotros podemos ver a Dios, no con los ojos físicos, sino, este, 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 es más, este, creo que el hecho de verlo con nuestros ojos físicos sería una experiencia mucho menor. Este, este, en, en, este, si la comparamos con el que Dios se manifieste en nuestra vida de una manera más plena, de que nosotros podamos sentir su mano en nuestra vida, de que podamos, de que podamos, este, sentir su influencia constantemente, de que, de que cada día podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. Interesantemente que ahorita estabas hablando de esto, ¿no? Y se me vino la historia del pueblo de Israel, cuando Dios les dijo, le dijo a Moisés que, que él prepara al pueblo, porque él iba a descender y iba a venir entre ellos, porque él quería, Dios, yo siempre digo a las personas que Dios es un Dios convenio, Dios quiere ser convenios y quiere ser más convenios, porque nos quiere bendecir más y más y más plenamente. Él nos quiere, Él quiere estar en el centro, Él quiere estar embulgurado en nuestras vidas, de una manera íntima y personal. Y entonces sabemos que el pueblo de Israel, tal vez no quisieron, tal vez se asustaron, no sé exactamente cuáles fueron los sentimientos de ellos, pero no sucedió que ellos no pudieron hacer ese convenio, pero Dios les dijo, prepárense, que sean de manos limpios, corazones limpios, para que ellos pudieran ver a Dios. Y pues Dios quería caminar entre ellos plenamente, quería ayudarles, me imagino, en su viaje, quería que todo sea más fácil para ellos. Claro, caminar con Dios no es fácil tampoco, siempre hay pruebas, pero cuando nos tomamos el yugo de Dios o de Jesucristo sobre nosotros, es más fácil soportar esas cargas. Entonces, es lo que se me vino a la mente. Ok, entonces, hablando de caminar con Dios, ahora vamos a hablar de qué son las cosas que aprendemos en el templo. Una de las cosas que yo y mi esposa hemos estado aprendiendo a ayudar a esta hermana, ella se acaba de mudar a San Francisco, que fue mucho de lo que aprendemos en el templo es acerca del plan de salvación. Y hablamos acerca de la creación, de la caída, de Adán y Eva. Y básicamente, cuando vamos al templo, es muy bonito. Vemos un video, vemos como Adán y Eva, y todo lo que pasa con la caída, con Lucifer, y todo eso. Y para mucho tiempo, yo miraba esa película, y no entendía nada. Yo, ok, bueno, bonito. Pero ahora estudié las escrituras, estudié en el segundo nef, y estudié en la doctrina de los convenios y en el Antiguo Testamento. Ahora ya entiendo que los hermanos, o Dios quiere que nosotros nos veamos a nosotros mismos en Adán y Eva, en nuestro propio camino hacia Dios, regresando a Él. Porque todos salimos de la presencia en un punto, y ahora todos estamos aquí en la tierra, y un día vamos a regresar. Y le dije a la hermana, el plan de salvación para ti es como tu bosquejo. Creo que si se dice un bosquejo, es como, ya, bueno. Para tu vida, para que tú puedas saber cómo vivir tu vida, qué tienes que hacer tú para poder prepararte para rezar con Dios. Y qué son algunos, como por decir, obstáculos que va a haber en tu vida. Entonces, eso es algo que nos enseña en el templo, y a mí nunca me enseñaron eso cuando yo estaba preparándome para entrar en el templo. Pero, ¿qué piensas? Sí, hay muchas cosas. Pues, por ejemplo, podríamos hablar de las ordenanzas. Ya mencionamos el bautismo y la confirmación por los muertos. También en el templo, en la casa del Señor, hacemos la ordenanza de la iniciatoria. Esta ordenanza es la ordenanza preliminar a lo que es la ordenanza que se llama la investidura. En la ordenanza de la iniciatoria se nos lava, se nos unge, se nos viste y se nos enseña de forma simbólica para prepararnos para pasar a hacer la ordenanza de la investidura en la cual se nos enseñan lo del plan de salvación. Se nos muestra una película donde se nos habla de la creación del mundo, de la creación del hombre y la mujer, de la caída de ellos a raíz de las mentiras del adversario. Se nos enseña el papel importantísimo y central que tiene Jesucristo en todo esto, en el plan de salvación. y se nos prepara para entrar, para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial por medio de la expedición de Jesucristo. Y yo creo que precisamente de estas cosas son las que deberíamos hablar más, sobre todo con la nueva generación, con los niños y con los jóvenes, para que ellos no les den miedo y no sientan esa incertidumbre cuando se estén preparados para entrar al templo y para que no escuchen cosas de sus amigos o de gente que a veces quizá no tienen las mejores intenciones y les venga a decir cosas, sino que mira, en el templo nosotros somos, se nos lava, se nos unge, se nos enseña, se nos viste para prepararnos. Miren, en el mundo cuando uno va a conocer a un presidente de una república o una persona muy importante, sobre todo cuando uno va a conocer a un rey, hay muchos rituales que hay que hacer antes. Hay muchas reglas en cuanto a lo que uno puede hacer en lo que uno puede hacer en frente de ellos y en cosas que no debe hacer. Entonces, también en el templo se nos en el templo nos preparamos para poder para poder acercarnos a nuestro rey, o sea, a nuestro padre celestial. Los rituales, las ordenanzas previas a la a la a la a la a la investidura y en sí la ceremonia de la investidura nos prepara para este, para entrar en la presencia de Dios. Este, y ahora, este, en el transcurso de estas ordenanzas de la de la iniciatoria y la y la investidura, nosotros hacemos promesas y convenios promesas que está este que debemos estar dispuestos a cumplir convenios que debemos estar dispuestos a cumplir y nuestro padre celestial a su vez él también nos hace este sus promesas con sus hace promesas y convenios con nosotros. O sea, es una es una calle de dos vías en la que nosotros hacemos ciertas promesas este y y ciertos convenios este por ejemplo este nosotros hacemos la promesa del convenio de de vivir este una vida casta o sea de no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes sí sí este nosotros por ejemplo este este hacemos la promesa de de dedicar nuestros bienes nuestros talentos a a la a este a la edificación del reino de Dios o sea dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días este y así este cosas por el estilo este son algunos ejemplos de cosas concretas de cosas de cosas específicas que hacemos en el interior del templo lo bonito de los convenios conocemos porque Dios quiere hacer convenios pero la misma vez Dios nos da a nosotros el libre abedrío para escoger yo creo que no sé si lo hacen yo creo que sí lo hacen pero antes de hacer de comenzar la instrucción dicen para los que no se sienten listos pueden salir verdad porque Dios no quiere que vayamos a la fuerza Él quiere que nosotros de nuestra propia voluntad por nuestro amor y obediencia que aceptamos hacer los convenios nada de la fuerza y muchos piensan tengo que ir al templo a la fuerza no si tú quieres ir al templo prepárate claro verdad busca guía de tus líderes de tus padres y prepárate para entrar al templo y en la casa del Señor se enseña mucho por ¿cómo se llama? simbolismo y por medio de símbolos por medio de de imágenes y yo digo que el plan de salvación que nuestro Padre ya tiene preparado para nosotros es un poco complejo también hay muchas cosas que se enseñan profundo y Dios no sé con simbolismo porque es más fácil para entender yo digo yo digo que Jesucristo enseñó con parábolas porque era más fácil para las personas de esos tiempos para entender lo que estaban enseñando hoy en día los líderes también cuando ellos dan sus discursos cuentan una historia porque es más fácil aprender que es el principio que se va a enseñar por eso cuando uno ve la película que se enseña en la casa del Señor de Adán y Eva uno ve y después ya les enseñan cuáles son los convenios cuáles son los principios uno ya puede relacionar con lo que ya vio en esa película ya ve que Adán y Eva hicieron convenios también Dios les les dio cómo hacer ropa envestidura y les preparó para poder salir al mundo para enfrentar lo que iba a venir nos enseñan como ok hay que orar constantemente porque Santana ahí está constantemente molestando y hoy en día también hay que estar constantemente orando y pidiendo a Dios ayuda entonces hay muchas cosas que uno va a ver y ya puede relacionar con las cosas que nos enseñan entonces yo creo que hay que prepararlos a los jóvenes para saber que en el templo va a haber mucho simbolismo pero pon atención porque eso también te va a poder ayudar con lo que te van a enseñar y por eso el presidente de los jóvenes es aquí seguido no una vez al mes o una vez al año pero seguido porque así vamos a aprender y poder entender porque no es una vez al templo no es suficiente es bueno tú acabas de mencionar este este varias cosas importantes por ejemplo este si hay a ver este ir al templo a veces es como ir con ir al templo a veces o ir a la casa del señor a veces es como ir con el doctor que hay momentos incómodos este la primera vez es incómodo bueno este creo que antes era más incómodo creo que ahora ya no es tan incómodo pero si hay un par de momentos incómodos este pero así como con el doctor es necesario es por tu bien este hay un hay algunos momentos incómodos este fíjate yo tengo que ir al dentista pero no quiero ir porque me da miedo honestamente me siento incómodo con el dentista entonces estoy como ahí empujando la cita para otros meses pero cuando uno va como seguido ya se pone más como ya no se pone tan incómodo si pero este pero aún pero aún así no dejan de ser este momentos es incómodos pero este pero son para este para nuestro propio bien este también este este también un tema muy importante es eso de que de la el el sistema que emplea el señor para enseñarnos en el templo este los símbolos las imágenes las las señas este lo que sucede es de que si el señor nos pusiera todo bien clarito este nosotros por naturaleza a veces somos flojos y somos negligentes este entonces este si nos pusieran las cosas bien clarito así como como por ejemplo las instrucciones de una receta como hacer un pastel este creo que nosotros no haríamos ningún esfuerzo mental ningún esfuerzo ningún esfuerzo espiritual este pero las imágenes los símbolos que se emplean en el templo para enseñarnos sobre el plan de salvación este este lo cierto es de que cuando uno está ahí y cuando uno escucha sobre el plan de salvación sobre el papel de Jesucristo sobre 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 la travesía la travesía de Adán y Eva por este mundo que nosotros nos debemos de poner en los zapatos bueno este pues Adán y Eva resulta que no tenían zapatos pero bueno este nosotros nos podemos nos debemos de poner en el lugar de Adán y Eva este porque nosotros tal como ellos somos somos seres caídos este que necesitan que necesitan del arrepentimiento de ser lavados ser ungidos ser instruidos este y ser vestidos este para poder para poder volver esta la casa del Señor entonces lo que sucede es de que cuando uno aprende por medio de las imágenes y los símbolos uno no puede ser un estudiante flojo porque uno se tiene que esforzar este este por aprender y este también esos métodos este trascienden la trascienden las barreras culturales de que este de que la misma enseñanza por medio de símbolos y por medio de de imágenes es la misma enseñanza que se da en en todos los este este en todos los templos del mundo en África en Estados Unidos en Asia en América Latina es exactamente lo mismo son las mismas palabras los mismos símbolos las mismas señas este y así que este uno no puede ser un estudiante flojo sino que uno tiene que este es que hacer el esfuerzo es por aprender este y también mientras uno está en el templo este realmente la la mente y el espíritu se nos va este lugares muy lejos de aquí o sea la mente se nos va porque porque como este es por ejemplo cuando cuando la película se nos presenta las los periodos de la creación de la este la creación del del universo de la tierra este a mí la mente se me va este yo me siento como si fuera más que un este astronauta o sea este este siento que soy un este siento que soy un ser humano que soy un hijo de nuestro Padre Celestial y que y que yo un día me imagino que voy a tener la capacidad de crear las cosas que él ha creado porque soy su hijo este y y bueno este este también eh si este este uno no eh este realmente me encanta el concepto de que de que la la los métodos de enseñanza del Padre Celestial en el templo este nos hacen que nos esforzamos en lo mental y en lo espiritual gracias hermano y bueno la última pregunta y esto lo he pensado todo el día y también el domingo lo estaba pensando es acerca de la palabra investir hablamos que somos investidos con poder en el templo imagino que hay varios significados por ese término de somos investidos con poder conocimiento pero para usted que piensa que significa que vamos a ser investidos con con poder y que es ese poder y claro hay mi personalmente yo digo que es ser investidos con el conocimiento que necesitamos yo sé que hay otros poderes espirituales poderes físicos que no se nos promete también pero conocimiento que necesitamos para poder regresar al Padre Celestial y y poder volver con nuestras familias poder ser familias eternas pero para usted que es ser investidos bueno este hay hay mucha información en el en los sitios de la iglesia hay mucha información en el manual general la iglesia este como sabemos la la palabra investidura es un don es una dádiva es este es un regalo de de nuestro Padre Celestial para nosotros este este creo que hay mucha gente que relaciona la palabra la la palabra investidura con este con las prendas de ropa porque está ahí el elemento de vestidura pero en sí la la investidura no tiene nada que ver con la ropa este este si este sino que somos este somos investidos con poder de lo alto este este poder para poder para poder gobernar bueno este es una redundancia es poder para poder este somos bendecidos con poder para poder este gobernar nuestra vida para tomar decisiones más sabias eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar pero vamos a tener el poder por ejemplo de aprender de nuestras experiencias de nuestros errores este creo que somos investidos con poder para para saber este resolver problemas este creo que que una parte importante de la investidura de la ceremonia de la investidura este creo que que una parte importante es de que en el momento en que estamos ahí y este creo que es importante que esto lo conversemos con nuestros seres queridos con sus amigos con los amigos fieles de la iglesia de que cuando cuando estamos en medio de la ceremonia de la investidura nos nos hagamos la pregunta ¿qué es lo que nuestro Padre Celestial está tratando de enseñarme con esto? ¿por qué estamos haciendo estas cosas? ¿por qué tenemos esta ropa? ¿qué es lo que nuestro Padre Celestial pretende enseñarnos con todo esto que estamos haciendo? este y este bueno este este creo que también en el templo este este se nos da poder para que seamos mejores miembros de la iglesia para que seamos mejores discípulos de Jesucristo este este creo que es importante también este hablar y y este yo en mi opinión muy personal pienso que en el templo el Señor por ejemplo este si uno va con un problema o una situación que tiene en su vida personal este este uno puede ir con el con el espíritu con la con el deseo de recibir una respuesta de recibir ayuda para esa situación este que uno está pasando este en su vida en ese momento y creo que uno que uno no debe de esperar de recibir una lista de cosas yo creo que nuestro Padre Celestial generalmente nos da una pequeña clave de cosas que hay que hacer de cosas que hay que corregir tal vez este para que podamos para que podamos hacer el esfuerzo y para que recibamos fuerza de él para poder resolver la situación que tenemos enfrente este siento que es que la investidura tiene muchos aspectos este tiene aspectos espirituales y si tú quieres hasta sociales y físicos este que de cosas que con las que nuestro Padre Celestial nos puede investir nos puede dar nos puede regalar este nos puede cosas con las que nuestro Padre Celestial nos puede facultar para que para que podamos este salir adelante en la vida está la escritura en el libro de Morbón donde dice que Nefi vio que los santos estaban armados con poder y me encanta esa escritura mi hermano ha vuelto nos compartido esa última vez y yo a mi esposa lo acabamos de leer otra vez y yo digo wow entonces yo cuando yo estaba joven aprendiendo el templo y ya después de la misión siempre yo pensaba ok voy al templo para recibir esta armadura espiritual para poder enfrentar las tentaciones desentanadas los problemas que voy a enfrentar y como que cuando no voy al templo como esa armadura se me como se se descarga y tengo que ir al templo para cargar otra vez ese poder porque la vida es tan difícil a veces que si no 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 como recargamos esa esa en vestidura como muy difícil y yo creo que muchos ducharon cuando los templos se cerraron por la la pandemia muchos ducharon y yo sé que muchos estaban esperando que los templos abrieran pero a la misma vez digo si si los templos no estuvieron como vamos a poder recibir ese poder debe haber otras maneras de poder recibir ese poder yo digo que poner la oración el ayuno y el renovar los convenios vivir los convenios mantenemos ese poder a a comprometernos a guardar los convenios que hacemos del bautismo y en el templo yo digo que si vivimos fieles a los convenios que hacemos en el templo ese poder sigue y claro es bueno ir al templo y recargar pero ese poder yo digo que no se va siempre y cuando somos fieles dice yo creo que dice así en el templo que cuando vivimos fieles ese poder nos va a proteger así es sí con respecto a ese versículo que dijiste en el F me encanta el hecho de que dice de que nos vio en el F que estamos que estamos investidos con el poder de nuestra rectitud o sea que es que ese poder viene de nuestra rectitud otra cosa que quisiera mencionar antes de que se me olvide es de que de que también este con relación a esa con relación a la investidura este y a todo lo que hacemos bueno incluso el simple hecho de estar en el templo este incluso antes de que de que comiencen de que comience la ceremonia este que vamos a hacer o la la ceremonia o la ordenanza que vamos a hacer este es creo que también este parte de ese poder que recibimos es por ejemplo es de que en el templo en la casa del señor uno siente el deseo de arrepentirse este de forma distinta a este como nos sentimos este cuando no estamos en el templo realmente nos este siento que a muchos nos nos invade una sensación un deseo de arrepentirnos y de ser mejores personas es es también me encanta que cada vez que yo estoy en el templo siento una corriente de esperanza de optimismo me siento sumamente sumamente este sumamente optimista por el futuro este este son unas cosas que me encantan este este de ir al templo también puede que muchas veces sintamos un un deseo de hacer un mejor esfuerzo por servir a nuestros hermanos y hermanas de hacer un mejor trabajo en nuestro llenamiento de servir mejor a nuestra familia nuestros hermanos nuestros hijos este la nueva generación este este uno siente un deseo más grande de sostener a los líderes de la iglesia este y este creo que es importante que nosotros este siento que una cosa crucial de la que si debemos hablar cuando cuando no estemos en el templo es compartir con nuestros hijos con nuestros amigos familiares con quien sea los sentimientos que tuvimos en el templo este para que para que nosotros podamos este llevar esa belleza incluso incluso la belleza física de los edificios este que son los templos la casa del señor para que para que podamos llevar esa belleza y repartirla por todos lados o sea de es por ejemplo decir este este a la esposa o al amigo o a los hijos es fíjate que hoy fui al templo y sentí esto o sea este sentí mucha esperanza en cuanto a esto que vamos a hacer o sea tengo un buen sentimiento este claro que este que eso no quiere decir que las cosas van a estar libres de este libres de problemas siempre los va a haber porque estamos en un mundo caído claro pero pero eso es lo que el templo nos da este esos esos sentimientos que uno tiene ahí adentro este los cuales hay que sacarlos este hay que tratar de escribirlos si es posible hay que tratar de este este hay que tratar de compartirlos con sus seres queridos y creo que a fin de cuentas eso eso será este una bendición para este para la vida de ellos también es cierto es muy cierto creo que los sentimientos que uno tiene eso el espíritu lo como que lo lleva a las demás personas y creo que es creo que es creo que es una de las razones porque por lo cual hacen open house en las casas abiertas casas abiertas porque aún en las casas abiertas se siente ese espíritu que Dios reconoce que esa casa va a ser casa de él y que todos los que van a venir él está invitando a todo el mundo que pueden venir de todos los países todas las naciones que pueden ir al templo que pueden prepararse y mi invitación a los que nos están escuchando que pueden prepararse para ir al templo no se sienten abrogonzados por las cosas que han hecho en el pasado porque Dios no es un Dios de criticarles y hacerles abrogonzados por lo que han hecho él más que todo invita a que se arrepienten y vengan a él yo creo que a veces muchos piensan que el arrepentimiento y que hay que vivir una cierta manera que uno ya no se siente digno porque ya ha hecho muchas cosas incorrectas o malas pecados pero es santanaz que nos pone ese obstáculo de sentirnos así pero yo recuerdo una vez que tuve una entrevista con el presidente que no es el corriente el antiguo creo que era el presidente Horton y él me dijo cuando uno está luchando con adicciones o lo que sea tiene más razón para ir al templo hay más razón para ir no es una excusa paranoia es más razón que tú tienes que ir al templo para ser fortalecido y vestido con el poder para vencer esas tentaciones entonces eso me hizo pensar a mí wow Dios quiere que yo vaya al templo entonces vayamos al templo fíjate que otra cosa que es importante mencionar dentro de mi humilde opinión es de que fíjate que creo que la experiencia del templo la experiencia que tenemos en la casa del señor no termina ahí sino que uno debe prestar atención a los pensamientos a las ideas a las cosas que uno siente después de que sale incluso por ejemplo incluso si uno va del templo un día en la tarde creo que quizá la hora del día no importa pero por ejemplo lo que a mí me sucede y puede que sea distinto en el caso de cada persona pero por ejemplo cuando paso tiempo en la casa del señor en la noche generalmente a la mañana siguiente yo me despierto con una idea en la cabeza es con un pensamiento y es generalmente este este es un generalmente es un pensamiento positivo es bueno siempre es un pensamiento positivo entonces este 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 hay que este hay que recordar que son los frutos del espíritu este son cosas buenas son buenos sentimientos son buenas cosas entonces este es quizá no hay que pensar que que nuestro para celestial solamente nos va a transmitir o a comunicar cosas en el interior del templo sino que la experiencia continúa después y hay que prestar atención a las ideas que tenemos cuando ya no estamos ahí pero que son parte del del mismo efecto que surge de nosotros el hecho de asistir a la casa del señor yo testifico que eso es verdad bueno porque a mí me pasan muchas cosas del templo buenas y buenas pero gracias hermano por compartir eso y pues yo he aprendido mucho de estar hoy el espíritu me ha enseñado mucho y creo que todos hemos podido sentir el espíritu hoy yo definitivamente lo he sentido pero para terminar hermano primeramente gracias pero me gustaría pedirle que se podía compartir su testimonio acerca de este de ese cristo y como ya el templo ha fortalecido su fe en el señor sí gracias bueno como dije este la casa del señor es una casa de es una institución de educación superior es la institución superior que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros está está al alcance de cualquiera no hay que pagar este no hay que pagar matrícula este cualquiera puede estar ahí este es una cosa que me encanta es este es alguien que dijo es es una persona que no es miembro de la iglesia dijo que que este que lo mejor del templo lo mejor de la casa del señor son los miembros son los miembros de la iglesia por 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 hermosos que sean los los templos por hermosa que sea la casa del señor este es por sí sola no tiene importancia la belleza del templo radica en la belleza que nosotros irradiamos y esparcimos a todos los lugares que vamos donde ponemos de manifiesto el hecho de que somos discípulos de Jesucristo de que nos estamos esforzando este es 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 por seguirlo a él este a mí me me sorprende cuánto este este cuánto esfuerzo hace la iglesia por seguir construyendo los templos incluso en lugares que se consideran peligrosos este y pero estoy seguro que que se hace para que aumente la bondad en el mundo para que haya para que haya menos este para que haya menos desdicha este yo testifico que el templo es la casa del señor este este ahí se nos enseña este como nosotros como seres caídos realmente se nos puede este se nos lava se nos unge se nos instruye este y y y se nos prepara para volver para volver a la presencia de Dios el templo es un lugar donde donde nosotros sentimos cosas donde nosotros aprendemos cosas y donde nosotros este este es es podemos este experimentar ese deseo de cosas que podemos hacer cuando salgamos del templo este este que este este tenemos que actuar este sobre las cosas este que uno siente este yo testifico que realmente este las ordenanzas son reales son 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 ordenanzas son ordenanzas este son ordenanzas verdaderas que han existido desde los tiempos antiguos este es un este en el templo hay muchísimos símbolos de Jesucristo y de de la expiación que él que él que él este que él hizo por nosotros que él llevó a cabo por nosotros porque nos ama este porque nos ama con un amor que nosotros y creo que por lo menos en esta vida nunca podremos emular porque porque es un amor perfecto y en esta vida nunca 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 podremos lograr lograr la perfección este y sé que que por medio de su sangre por medio de de su sacrificio este podemos podemos aspirar a volver a la presencia de Dios este a la presencia de nuestro Padre Celestial con nuestros seres queridos este y también con nuestros amigos este los las familias las amistades son eternos este y testifico que esos edificios este este que esos edificios nos pueden pueden ser una fuente de mucha felicidad de mucho aprendizaje este este siento que muchas personas de éxito en este en la iglesia basan su vida en las enseñanzas este que han recibido de forma directa e indirecta en el templo este de ello doy testimonio humildemente en el nombre de Jesucristo amén amén muchas más gracias hermano carlos aburto y gracias por estar aquí en nuestro podcast hablando de nuestra audiencia y bueno gracias a todos ustedes que nos pudieron acompañar hoy escuchar y espero y ojalá pudieron sentir el espíritu y tener un deseo más fuerte para ir a la casa del señor y poder estar más cerca de nuestro Dios gracias les invito que lo compartan este episodio con sus amigos con sus familiares y que vayan al templo si perdieron algo que vayan al templo prepárense para ir al templo si no pueden ir pero vayan bueno gracias a todos y les quiero mucho pues buenas noches a todos bye chau